Estás cansado de utilizar el Dagon y no saber cómo explotar su potencial al máximo Hoy te voy a explicar un truco para aplicar paralización instantánea Ojo con esto, lo primero que necesitas es este drone Es un drone free to play que no va a ser nerfeado, ya fue balanceado Permite aplicar lockdown con todas las armas, paralización Eso es lo primero, lo segundo es escopetas Estas escopetas yo las escogí porque funcionan bien y tienen un efecto explosivo Alcance de 500 metros, tiempo de recarga de 5 segundos Que es lo más importante, el tiempo de recarga para poder hacer daño otra vez Y le voy a colocar rompeescudos del costoso Si en tu liga hay demasiado sigilo, puedes utilizar entonces antisigilo Yo le voy a colocar esto porque hay demasiada gente con escudos aegis Y quiero ver si puedo destruirlos Lo otro que necesitas en el piloto es esta habilidad que se llama tirador de élite Para que aumente la concentración y sean más letales estas escopetas 300 metros más o menos van a ser letales Así que la idea es paralizar de forma instantánea, hacer daño Y si sobrevive el enemigo que tus aliados te ayuden Y si no, como son 5 segundos la recarga de estas armas Aplicarles otra descarga de munición y hacer una kill Pero lo único que estoy persiguiendo es la paralización instantánea al principio Espero que esto funcione, si te gusta esta clase de contenido No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Y déjame que otro truco por allí te sabes interesante o castroso para hacer un video Se les quede mi gente, vamos a ver que salen los gameplays Ok gente, vamos a probar a este Dagon Ya te expliqué como funciona, espero que funcione Y vamos a disfrutar entonces de una posible combinación muy efectiva Siempre y cuando no me parta algún camper loco por ahí Vamos a esperar que no suceda Allá vienen varios, voy a tratar también de que no nos maten tan fácil Las balizas están preocupantes Uff, aquí se me escapó una escopeta Ok Déjame ver que sucede por estos lados Hay que ir por balizas igual Ok A este le vamos a aplicar, mira, paralización instantánea como les digo Y tuvimos la asistencia injustamente Yo la bajé la vida casi que completa Pero bueno Nos bajaron con asistencia solamente Por aquí que hay, por aquí hay un hook Bro, 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 permiso ¿Por qué va a estar yo ahí peleando por allá? Hay que obligarlos a salir de allá Uff Vamos a paralizarlo No, se puso el hijo de su mala que se puso ahí Y se fue, ¿no? Tengo que tener cuidado Ahorita cuando vuelva a volar ese Harpy Voy a tratar de paralizarlo esta vez Ya se gastó el... Uff, loco Vamos a ver paralización Oh, loco Vamos Aquí está el Harpy ¿Tiene ganas de eliminarme? Uff, se gastó un fake shift No sé cómo diablo se gastó un fake shift Ya estando con el como muerto, ¿no? Estamos bien Ojo, todavía estamos bien Esto, no sé qué Es un... Es un Hades Bueno Tengo rompescudos Hades Y paralización instantánea, bro Soy el enemigo que no deberías enfrentar Y aquí, ¿qué hay? Aquí hay un Hawk Uff, ahí viene uno de los nuevos, ¿no? Ojo con el nuevo para paralizarlo Uso fake shift Loco, ¿cómo la gente gasta fake shift? Porque es tu pie, ¿no? Dime que tienes muchas pilas de energía, ¿no? ¿Esto qué es? Uff, mosca con este Que tiene un bicho fuerte, ¿no? Ahí le metimos la paralización Ahí le metimos la paralización Si nadie se mete aquí Vamos a ver qué podemos resolver nosotros A la final, ¿no? ¿Las están? No, no pueden, las están Aquí hay un bicho allá arriba Déjame ver si le puedo dar Ok Yo me estoy moviendo así Porque sé que no lo voy a poder matar solo Y no me quedo donar, ¿no? Las cosas como son Tiene eléctricas Y sé que las eléctricas están muy fuertes Como para ayudarme mal a la vida, ¿no? Es así de simple Hay que también Tener un poquito como de lógica Cuando vayas a pelear Porque si no te parten de una vez Te parten de una Y no hacemos nada, ¿no? Y mi equipo realmente está un poquito Uff, ¿esto qué es? ¿Esto es enemigo? Sí Ok, ahí viene este man otra vez Hay que mantenerse lejos de la eléctrica, ¿sí? Ahí ya gastó el fake shift Para no quedar paralizado allí Así que hay dos Ah, no, es que hay dos, bro A ver Oh, loco Estamos bien Porque es que el escudo funciona bastante decente Hay que tratar de matar a este tipo de ya, loco Me tiene mamado ya con ese link ahí Para jugar Disparando como que sí Y hay dos cubres aquí Bueno, este es A ver, a ver Aquí le hago daño a este man Uff Está bien Está chido Hacerle daño A un camper Hasta el momento Sí ha funcionado Eso de la paralización instantánea ¿No? Ahora hay dos enemigos allá Que están difíciles de hacerle Haunter Uno tiene Ok, ya me ve Se me meto aquí Y ayudo No me puedo meter con los dos Porque sé que me van a joder, ¿no? Ok, déjame ver aquí Que están de la vuelta Ok, ya tengo otra nave Se dividieron Se lanzó aquí el man A pelear solo Y este es el que no tiene las stand ¿No? Vamos a ver si podemos hacerle algo No tiene rompeescudos Pero tampoco Tampoco lo paralizo bien No sé por qué Quizás tenga algo antipatalizante ¿No? A ver, puso otra vez la habilidad Ok Tampoco lo voy a perseguir Hasta el fondo, gente Porque me van a terminar matando Y bueno Eso es de tontos hacerlo ahí, ¿no? Este man viene con un shell El shell vale caca Contra estas armas Y vamos a tratar de paralizar A este man Que veo que Tiene un curry Imposible de destruir Ya cuando el curry es imposible Todo este pedo Cínico De algunos De algunos enemigos Ya uno dice Coño, loco Ya, loco Ya Sácalo Hermano Sácalo Porque hay que Tienes una vaina fuerte Pero tampoco Tampoco para tanto Vamos a paralizar el titán A ver Uff, ese sebo No hay solo Porque hay varios titanes aquí Claro Mi equipo no ha ido Casi por balizas Para ser sincero Y es algo que nos ha mantenido Aquí mal ¿No? El tema de las balizas Vamos a ver Si podemos hacer la paralización Ahí paralizamos a este Y vamos a ver Si este man viene otra vez para acá ¿No? Bueno, yo ya tengo aquí Uff Este se abrió solo Me lancé una nave Me lancé el escudo Me lancé toda vaina Y él seguía Intentando matar Matarme Pero bueno Estaba ya listo Y yo vi otra vez Está muy genial esto Ojo Me gusta bastante Esta Este combo Es el combo prohibido Del Dagon Loco Eso no fui yo Ojo No es que ya no pensé Que fui yo Eso fue que alguien Lo partió De lo más lindo Y yo solamente Ayude como paralizando Y este peor Mira ahí lo paralice También yo Si bro Si te donas así Esto ya es peor tuyo Bro Voy por la baliza No sé qué carajo Es esto ¿Qué carajo es esto? Ah Esto es un doña metralleta Ah no Un doña metralleta Pero con sonica ¿No? A ver Son los papás Del campeón No voy por el campeón Este porque bueno No hace nada Ese man es como Uno menos Ahí en el equipo En cambio Yo me vengo para acá Rapidito Y trato de Estudiar a estos manes Que si están avanzando ¿No? Ok Déjame ver Qué sucede aquí Yo lo puedo paralizar Hay alguien que me quede Disparar por aquí Ok A ver si lo puedo paralizar No Él no pude Pero ahorita que caiga Creo que si lo voy a paralizar Uff Cayó mal Loco Puede decir No Pero aguanta un chingo A ese tipo Me voy por la baliza Del fondo Me voy por la baliza Del fondo A ver si puedo paralizar Primero a este ¿Tiene que? ¿Electricas? No Tiene arpones Me voy a quedar aquí Pero tienes arpones No me voy a ir A que me mates No mames Y el titán este Sigue ahí No Ese titán Es inmortal Hay que ir por baliza Cuando los titanes Son inmortales Hay que ir por las balizas Porque si no Te la van a clavar Sí porque sí A ver si lo paralizo De forma instantánea Ah es loco Ok Me va a lanzar una nave No literal El man cada vez que lo subo Tiene habilidad Literal A este no le voy a hacer nada Porque como te digo No No está haciendo un carajo Ya ganamos Voy a sacar el titán Probablemente que por ganar Los puntos Que están dando hoy O gritan Están en un preciso instante ¿No? Todavía sigue Bueno No sé cómo se está manejando Esa pelea ¿No? Tampoco Ok Nos hicimos 14 balizas Y 9 kills 14 balizas No mames Loco Bueno Mi equipo 1 Que hizo 5 Super like Le daría un like Ups Se llama igual que yo me llamaba antes Hace tiempo atrás Nos hicimos 9 kills Estuvo bien La paralización instantánea Sí funciona Siempre y cuando Atines Porque si le das un pedacito No O sea Si le das un poquito de munición No No paralizas a nadie Déjame tu opinión de esto Y voy a seguir probando A ver qué sale Joder Este mapa Da asco Para el Dagon Yo no sacaría el Dagon Aquí al principio Ni loco Pero vamos a seguir Probándolo Para que ustedes se deleiten Con un Dagon Bastante Bastante Castroso Mira como me sube El escudo A 200 y pico Mil Cuando activo La habilidad ¿No? Uf Loco Aquí no llegué No llegué Uf Sí llegué No llegué No 15% Todavía tengo Ok Aquí no me podía donar Obviamente Tengo que esperar Que alguien venga Y haga daño Y bueno Loco ¿Qué me paralizo? ¿Ah? What the fuck Loco ¿Qué fue esta shit? Me dice que alguien Por ahí Lanzó una habilidad Algo así ¿No? Ok Aquí no veo nada 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 Si presiono bien Posiblemente Me llevo unas cuantas kills Y presiono bien ¿No? Ojo que esto es un Chen Low Uf Loco Puso Uf Aquí está Aquí está Vamos 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 Que el bicho Se me desea Ah Loco Cuando el deseo No todo lo que tú deseas Es lo que te conviene ¿No? Y hoy pues Has aprendido eso Bro No todo lo que uno desea Es lo que le conviene Uno a veces desea una mujer Y no te conviene Loco esa mujer Pero el deseo te gana Y mira como terminas Vuelto Cheat A ver A ver Que por aquí Este man seguro Que va a venir Con la venganza ¿No? Y no me sorprende Si tiene otro Chen Low No me sorprende Para nada Ok Trato de mantener La distancia Porque Acuérdate que el dragon Es frágil Y no quiero Por allá hay un Si no me equivoco Por allá hay un Bicho de estos ¿No? Un camper Hay un camper Así que sí Mira ahí está el camper Si yo Me fuese salido mal Me fuese matado Lo que hay Demasiados camper Para ser sincero ¿No? A ver Padalización Instantánea Mira la padalización Fue instantánea ¿Cómo lo maté? No sé Te voy a ser sincero No sé cómo Diablo Pasó eso No sé cómo Diablo pasó Ay mira este salto aquí Bro Gracias Por saltar A ver tú Deja de comer Comprar eso Bro 10 dólares Perdidos ahí O sea Si sirve Pero no así No todo el mundo Campeando al principio No mames A ver Padalización instantánea Eso papi Padalización instantánea Y mira cómo le bajé la vida Es que Lo monstruoso Es como le bajas la vida O sea Es una vaina Impresionante Uff El man me lanzó Para el carajo Tiene un Tiene un Un ocho coche Y Voy a echar para atrás Voy a echar para atrás Porque vienen dos ocho coches Y viene otro aquí Me gustaría Bajarme aquí Sin que me maten Y poder aplicarle Paralización instantánea Y que mi equipo pueda ¿No? Ya veo que este man Tiene un ocho coche Que no recibió Casi daño Preocupante Cuando hay un ocho coche Sí Es preocupante 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 Déjame ver Tiene Eléctricas Y mira cómo Recupera más bien vida Que Drone te envía No sé Te voy a ser sincero No lo sé Pero voy a mantener La distancia Ah Y un Pad Finder Esto fue el final Del bicho ese Ok Aquí viene Uff Viene alguien con Las armas Que me pueden joder La vida Vamos a esperar Vamos a echar para atrás Ah Y el Pad Finder Otra vez Lo marco Uff Lo que es que Para el fin Deseas usadorcito Claro Y más gente Haciéndole daño Y pues Nos llevamos Super fácil Y allá viene Un Doña Metalletas Pero con fuego Déjame decir Lo puedo paralizar Sería super chido Para desparalizarlo Ahí creo que lo paralice Ojito con eso Uff Loco 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 Para tu casa Creo que el man Me va a poder matar Porque tiene Déjame decir Lo puedo paralizar Otra vez Paralización 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 Uff Creo que lo paralizo Otra vez Creo que sí Creo que sí Creo que sí Me va a lanzar aquí Una nave Bueno bro Si quieres pelear Pelea Pero no andes No andes Pendejeando Ahí en la esquina Uff Aquí viene alguien Pero que es Es un Nero Otra vez No Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Aquí Yo lo paralizo Yo lo paralizo Una vez Y lo mandamos Al cielo De una vez También Vamos Vamos Que el titán Allá Él se queda acercado Para matar A todos los titanes Uff Este man creo que tenía Rompescudo Hasta aquí llegamos Bro Hasta aquí llegamos Y con este lag Que me comenzó a dar Lag de hackers Este lag solamente da Cuando hay full hacker En el juego Loco Vamos a ver A ver A ver No sé Cómo No lo pude matar Pero me voy a esconder Porque todavía sigo vivo Lo único que me da lástima Es que Me pueden Quitar aquí Prácticamente La baliza Este no va a tener Romprescudos Ok Déjame ver Si puedo Bueno Listo Listo Yo ya sé Que voy a hacer Aquí estoy Ustedes se roban Una baliza Yo me robo Otra Este man debe Venir con algo Pay to win Paralización Ok Se puso ahí Pero ya perdí Un arma Ojo Que ya perdí Un arma Y está mal Bro Vamos Vamos Paralización Paralización Loco Bueno Estamos bien Por el momento Nosotros Funcionó muy bien Esto Cuando le disparaba Ese man Justo me daba El lag Quizás no se ve Mucho en los videos Pero Era lo que pasaba Nada A ver Qué es eso Es un titán Vamos a hacerle Desde aquí Un poquito de daño Así que sí Bro Vente Vente Te puedes venir Te puedes lanzar Aquí viene Alguien con sigilo Ok Este se va a lanzar Al medio Déjame decir Me puedo bajar aquí Y partir a este Déjame decir Puedo Si me donan los robots Yo aplico Destrucción Ojo Destrucción A los que donan robots Y yo creo que puedo Ojo Puedo sacrificar Mi titán En dado caso A ver Perfecto Me lanzo aquí Una nave Para que no me hagan Tanto daño Y ahora Estamos aquí ¿No? Hacia adelante ¿Quién dijo miedo? Bro ¿Quién te dijo miedo? Nadie Mira Te hicieron volar Como pendejo Ya esa no es mi culpa Bro Uff Este álbum Lo partieron Lo partieron Si lo partieron Yo creo que vamos a ganar Ojo Que creo que vamos a ganar Este es el Dagon Que me da lag ¿No? Vamos a ver Si me da lag Aquí cerquita No bro No 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 te escondas No 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 Listo Para tu casa Ojo Que puede ser Que saque Uff Una pelota Allá Loco Ok Hay un titán allá Que no ha hecho nada Bro Puede ser De ese titán A ver A ver A ver Oh loco Vamos No ya ganamos Aquí ya ganamos Aquí no hay nada Aquí no hay otra Situación Sino la victoria Ahí la victoria Ya me fui por la última baliza Ya no hay nada que hacer No el titán que se hizo Había un titán aquí ahorita What the fuck Bueno ganamos Que es lo importante Estuvo bien Ojo Este Dagon me gusta Le doy calificación alta Muy alta Loco Muy pero muy alta Pero déjame tu opinión Porque la opinión tuya Es la que cuenta la final 5.9 millones 12 kills 7 balizas Pasé Este mapa Estuvo super genial Quedé casi que en el top De daños globales Del lado y lado ¿No? Ok Este mapa Es una locura Porque es muy De corta distancia Voy a ver Si puedo Lanzarme Una batalla Normal ¿No? Jorge Uf Loco Este Jorge Me suena conocido ¿No? Ok Hay un bichito De esto Sería super genial Padres Pero es que no me puedo Donar ¿No? O sea El problema Es que no me puedo Donar Pues ir así A lo macho Loco Porque sé que voy a perder Este man tiene Rompescudo Ejemplo Ponte tú Déjame ir rápido Y paralizarlo Porque tiene Rompescudo Ojo ¿Ves? Pero si lo puedo Paralizar Y él no puede Avanzar Es lo que yo digo Que es sumamente Castroso Y efectivo Contra tanques Contra enemigos ¿No? Mira aquí El man sigue Sigue con la paralización Porque él está usando El módulo Igual que yo De 200 pilas Pero está loco Porque este módulo No sirve Para tanquear Quien les dijo Eso a ustedes Les cayó a coa Eso no sirve Bro Uff Mira esa pelota Aquí Ah Para tanquear No sirve El mejor Para tanquear Es reparación avanzada Antes si servía Antes funcionaba Distinto ¿No? Ok Déjame si puedo Paralizar Este man Ok Ahí viene un Bicho de estos Eléctricas Uff Vamos a echar para atrás Si lo puedo Paralizar Sería genial Uff No Se lanzó Un face Chip Déjame si lo puedo Paralizar Ah No Se lanzó Por allá Bueno Intenté Intenté Pero aquí Tengo otro enemigo Loco Hay demasiados enemigos Por aquí Déjame si lo podemos Eliminar Uff Loco Hace buen daño Y la paralización Es un bendito plus Jamás pensé Que esto iba a funcionar Tan bien He tenido varias partidas He perdido el audio De algunas partidas Gente Me he hecho Unas partidas brutales Pero este man Tiene metros De 100 ¿No? Yo quiero que venga Pero que no venga A joderme con la explosión No sé si tiene paralización Por eso digo Que no me juega Con la explosión Pero a él No le he podido paralizar Quien sabe Que módulos tiene Porque yo lo estoy usando Con dos anticontrol Un mismo bicho así Pero con dos Ay papá Aquí se vino este También tiene Uff Loco Espérate 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 Que puso Face Shift Déjamelo Déjamelo a mí Déjamelo a mí Tómalo papi Le bajé la vida Y revivió Tiene reviver Seguro Creo yo No sé qué carajo tiene Pero algo tiene Que lo revivió Es que se meten Solo Se meten Solo a la olla Bueno Yo no sé Yo aprovecho Este Donación de daño Donation de daño No mames Y eso que no tengo Escúchase bien No tengo Nuclear amplifier Tuviese Nuclear amplifier Y te digo Y te digo que Es un destrozo Total Ahí llegó Ahí se va a lanzar Para acá Solo Déjame decir Que se lance Necesito que se lance Solo Para que me ayuden Déjame echarle Para atrás Completamente Para que se lance El Chen Low Ese Ok Que se lance El Chen Low Quiero que se lance Míralo allá ¿Dónde está? Quiero que se lance Pero aquí Al lado mío Bro Ok Bueno Ya que no viene El Chen Low Vamos a ver Si podemos seguir Si el Chen Low Se devuelve Va a aparecer Aquí ¿No? Porque aquí Yo vi que se desapareció Déjame decir Para eso Creo que Uff Aquí vienen Corriéndome la vida ¿No? Por lo que Vamos a echar Esta nave Creo que el Chen Low Lo mataron ¿No? O se fue Para el carajo Mira Ves como No tanqueo daño No me ha subido La vida Desde hace rato Y tengo el bicho Activo ¿No? Es que es muy Es muy Es muy Pequeño Un poquito La porción De recuperación De vida Después Ahí viene Ah Lo que Este man Me está Jodiendo Y jodiendo Jodiendo Y jodiendo Tengo que intentar Matarlo Porque si no Él va a seguir Jodiéndome Y se la va Va a decir No es que yo soy Pro Y no sé qué Y todo ese pego ¿No? Vamos a ver Si lo puedo destruir O me termina Jodiendo la vida Nos matamos Creo que funcionó Bastante bien Opinión muy personal ¿No? Como ustedes lo vieron Creo que hicimos Unas kills Allí Y me jodió El El bicho ese Porque obviamente Tiene Tiene traspasa Escudos ¿No? Jartones Ahí Es el counter Perfecto De cualquier robot Con escudos Estas ¿No? Ok Déjame ver Aquí Aquí no Aquí no van a Hacer Uf Loco ¿Quién hizo Tanto daño? Hay una doña Metralleta Aquí Ojo Con la doña Metralleta Hay que salir Huyendo De aquí Urgentemente Urgentemente Hay que salir Huyendo De ahí Bro Retrocede Retrocede Bro No No Loco Se manse la donó Alguien allá Hay que esperar Que esos manes Vengan Así como este Imagínate Vengo para acá Salto Caigo aquí Y trato De hacerle daño Por encima Pero no Irme a donar Donde hay 3-4 titanes Loco Por favor Obviamente Que te van a partir Bro Obviamente Que te van a partir Ahí vienen Dos bichos más Déjame caer aquí Recuperar la Baliza Y que me caiga Una nave Y hacerle daño A estos manes Que están Hacendome daño Desde lejos ¿No? Ok Todavía no me puedo Lanzar yo Hacia la muerte Porque sé Que voy a perder ¿No? Y ahora Me lanzo aquí Y me lanzo aquí Solamente porque Primero Tengo la nave Este man No va a tener Antisigilo Estoy más que seguro Ay loco ¿Eso es lag O eso qué es? No entiendo Qué carajos pasó ahí ¿Eso fue lag O qué carajos pasó ahí? ¿Y cómo es que el man Salió corriendo tan rápido? Coño Es su madre Es loco Es una vaina Que yo a veces Bueno Trato de Explicármelo ¿Cómo es que este man No va por la baliza Ya? Bro ¡Ve por la baliza! ¡Estás ahí al lado! Estás ahí al lado Bro No mames Ya Mira, mira Es que se laggea Cuando estoy con este man Se laggea Y mira cómo va veloz Hacia atrás No mames Loco Y no recibe daño Puta mierda Loco Disculpen las palabras Pero puta Chir Loco Estos manes son A ellos son los que le pasan Esas cosas magníficas A mí nunca me pasa Yo te estoy sincero Nunca me pasa Nada magnífico A mí Yo soy el Al que no le pasa nada De eso Mío, mío, mío Cómo viene Y otra vez Se echa para atrás Con una velocidad Impresionante Vamos Bueno, ganamos A la final ganamos Que es lo único Que nos interesa Y nosotros Caamos en primer lugar Con 6 balizas Y 6 kills 6 y 6 Loco De verdad que esto Está súper extraño Pero está genial, ¿no? Este man de aquí abajo No se hizo nada Lo más seguro Es que estaba Bajando de liga Se hizo 240 mil de daño Un carajo, ¿no? O sea Ves el promedio Y nadie hizo tan poco daño Hay que denunciarlo Y nadie hizo tan poco daño